Vale gente, vale gente ya estamos del otro lado Aquí hago el chantito para que ustedes lo vean nuevamente Nos vamos del otro lado porque queremos ver qué rollo con el mono, ¿vale? El rastro sigue por ahí Está fresquito, vámonos directamente Me hacía, pues obviamente Ir tan rápido Porque pierdo varias cosas, moneditas Pero bueno, vamos a ver qué rollo Aquí está nuestro amigo Uy, mierda Ya está convertido Uy, bueno, qué buen efecto, loco, ¿eh? Ammunition crate Ammunition crate Good I may need a lot of bullets I feel like I'm back on the front line again No sé por qué ponen tantas puertas y las van a cerrar, o sea, no mames Ok, está allí, te van a hacer el mismo Nivel 4, nivel 3 Ok Bien Uy, mierda Es de ese tipo Vale Uy, mierda Lo siento Hijo de perra No sé si me mata Aguanta ¿Serás enfermo? Bueno Muérete Vale Vale Necesitamos alimentarnos de alguien Eso ya está Bastante definido, ¿vale? Ok 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 ¿Cómo puedo hacer para llegarle Por... Ah, hay que... Ok 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 por la sangre amigo ok bien vengan muy buena esa gente infinites balas hay un camino superior así que podemos revisarlo nunca está de más revisar chicos van acá uh-huh Loop para usada Papá Me premiaron con una buena arma Me parece interesante Ah, carajo, me caí Ah, mira, no sabía que me podían poner arriba Bien Vale, hasta ahorita todo bien No puedo subirme a nada más Por aquí va a haber un jefe tocho Me imagino ¿Qué es eso? Ah, un tipo Interesante Ven acá Me cansa en paz, amiguito ¿Escondite? Interesante No escondite disponibles Irse Chelines ¿Y esto? ¿Qué hacía este tipo aquí? No lo sé, gente, pero bueno, ahí estaba No vamos a gastar balas todavía Podemos aguantar suficiente todavía nivel 3 Eso creo, a menos que salga algo muy complicado Y entonces ahí ya nos partieron la cholla Vale, ese acá Muelle norte, dice Hay cosas allá ¿Y ahora cómo llegamos allá? La llave debe ser por arriba O por este lado Es conocido Es conocido ¿Qué es conocido? Arme por el sol con las dos manos Joder, macho No puedo entrar Uy, mierda Esto se va a poner muy complicado ¿Qué pedo te pasa, bubón? Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta El dejo no te equita mucho Uy, mierda Uy, aguanta bastante el huevón aguanta, 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 tranquilo no, primo, no te cubres, serás pendejo uy, serás pendejo ok, ya se va a poner más pendejo este huevón aguanta oh, no, no, no es ideal dos, tres, cuatro y el estacazo uno, dos no, 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 espérate, espérate ven acá ven acá tú pido a William tenía mucha gente muestra bárbaro, tenía cadáveres como venía viejas le vamos a salvar a nuestro amigo podría matarlo pero no la verdad, I could've saved him Mr. Hampton are you in there? I knew him well another lost soul a kindred spell sir listen to the sound of my voice I am I am a doctor you're suffering from shock I must return to my flock they'll stray without me Más o menos. No, 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 no. William was not the evil man. They claimed he was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please. I almost tend to my fault. My flock needs to be... Bersa, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Vale. Dios santo, cómo había sangre aquí. ¿Por aquí fue donde entré? Sí. El cadáver de William es aquí, ¿no? Claro. No puede ser tu... tu creador, porque tu creador siempre es más fuerte. El vampiro es más fuerte... El nacido es más fuerte, entre el vampiro sea más fuerte. Este parecía más que nada un Osferatu, gente. El tipo parecía más un Osferatu. ¿Dónde vamos a ir? Estamos en el camino a la Pembroke Hospital. Just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... scowl. You must know who she is. And I thought you were gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back. But I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself. Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute the myth. The myth walks among us? The Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift. Providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed. And have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice. But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan. This is one for the book. And the beginning of a beautiful friendship. It seems to be a lot of people. Yeah, it seems to be very good for you. Okay. Doctor Swansea, gracias por Dios, yo estaba empezando a ser preocupada. No se preocupes más, Nurse Crane, porque traigo buenas noticias. Oh, Doctor, qué noche. Nos perdimos dos pacientes más. Nurse Scowl dijo que no podamos tomarla más y regresó. Sí, bueno, yo haré una nueva rota en la mañana. En la vez, encontrar un... Un buen cama para el señor Hampton. Be seguro que le pregunto a sus necesidades. Claro, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Doctor Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship is in sync. If you have any questions, just ask her. Yeah, duly noted. Thank you. Your assistance is required, Doctor Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Well, gente, yo aquí me despido. Este es el capítulo número uno. Espero les haya gustado. Soy Vir. Está bastante bien el juego. Me ha gustado. Me ha agradado mucho. Espero les guste y veamos más de este juego. Chao, chao. Bye. Chao, chao.